Muy buenas señoras, señores, señoritas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo que bueno, vamos a ver las ofertas de ahorros del mes de julio de Sony y PlayStation en la Store ya que bueno, tienen ofertas de juegos de PS4 que nos harán la boca agua según he podido ver en su página así que podremos aumentar nuestro catálogo de juegos siempre al mejor precio vamos, puede ser que haga vídeos todos los meses sobre estas ofertas mensuales ya que está divertido verlas y bueno, para que vosotros también los que me seguís pues podáis haceros con alguna ofertilla si no estáis tan informados os puedo yo informar aquí en el canal con mucho gusto, máquinas ¿Cómo veis? Sección ahorros del julio, ¿no? En primer puesto tenemos el Marvel's Spider-Man, un fantástico juego que no he tenido la oportunidad de jugar todavía lo tengo en formato físico, lo tengo todavía con el plástico sin abrir, espero algún día poder abrirlo y hacer directo con vosotros y bueno, está rebajado a 20 euros, ahorramos un 50%, o sea, está muy bien hay que aprovechar estas ofertas y nada, aunque sé que mucha gente ahora con la salida del hack lo van a poder jugar de forma gratuita en PlayStation 4 pero bueno, los que lo quieran comprado, los que lo quieran pues digital está ahora a mitad de precio el Good War 4 también, bueno, sabemos que está en PlayStation Hits a 19,95 o 99 y bueno, está un 25% más barato vale unos 15 euros, también vale la pena comprarlo es un grandísimo juego que también tengo y todavía no lo he jugado en su edición deluxe, pues está a 20 pavos está bastante bien, te ahorras un 33% este juego no lo conozco pues bueno, está a mitad de precio el Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles es un paquete, vale, un DLC pues está rebajado joder, como cuesta, ¿no? 70 pavos, cuesta esto oh my god pues te ahorras casi un 70% el que tenga el juego, pues es su momento de atacar este paquete de Zombies Chronicles aquí tenemos el Assassin's Creed Black Flag un grandísimo juego no me lo he llegado a pasar nunca la verdad son muy... tienen muchas horas, tienen mucha tralla los Assassin's Creed y la verdad es que nunca me he pasado uno de estos me gustaría hacerlo algún día tenemos un descuento, un 70% también un juego que, pues una saga que desde mi punto de vista está bastante bien pero requiere de bastante tiempo para poder completar uno de estos juegos ya que tiene muchísimas faenas y cosas por hacer flipante Assassin's Creed Odyssey juego de PSN está rebajadísimo 71% o sea, un juego que también vale la pena hacerse con él ahora mismo porque está muy barato bueno, esto es un paquete no sé si serán pues mapas o algunas misiones extra no lo sé, lo desconozco no tengo este juego así que no lo sé pero está muy apetitoso la verdad yo seguramente luego me compraré algunos de aquí que he visto que está a muy buen precio y me interesan comentadme por aquí abajo si vais a comprar alguno cuáles a ver si hemos coincidido algunos qué juegos creéis que son buenas ofertas las que tienen por aquí este mes bueno, aquí tenemos el juego yo porque ya lo tengo si no, seguramente me lo pillaría a este precio ¿vale? que es el Resident Evil 7 está muy bien de precio o sea está muy muy bien muy apetitoso la verdad y bueno, juego completo el lote The Crash Time Bandicoot Insane Trilogy más, bueno el pack completo está bastante bien es un paquete no es el juego completo luego tenemos nivel esto no nos interesa aunque podemos incluso arriba añadimos filtro ¿vale? y ponemos solo juegos y bueno aquí nos saldrán solamente los juegos fijaros el Just Cause 4 Complete Edition lo tenemos a 19,59 una saga que nunca he jugado sinceramente no sé qué tal está en estos juegos pero está si es un buen juego está muy bien de precio ¿vale? un 72% rebajado el Devil May Cry 5 Deluxe Edition también está a la mitad de precio aquí tenemos el lote triple juego Crash Spiro ¿vale? que están los 3 normalmente cuesta 100 euros y lo tenemos a 60 euros un 40% rebajado está bastante bien y te vienen los 3 ¿vale? aquí te vienen los 2 el pack de 2 a 40 bueno, perdón 35 a mitad de precio también aquí tenemos el Ghost Recon Breakpoint que es el que veo que está más rebajado de momento hasta casi un 80% a 15 euros ¿lo tienes? tampoco lo he jugado personalmente no lo sé Need for Speed juegazo también ¿no? así que fijaros un Playstation Heat a 20 euros lo tenemos a 10 euros vale la pena Assassin's Creed 3 remaster remasterizado también lo tenemos en oferta un Tom Clancy también lo tenemos en oferta el Ultimate Edition están bastante bien estos juegos estos sí he tenido la oportunidad de jugarlos pero más en PC ¿vale? que en consola pero bueno son juegos que están bastante bien el Mediabil no soy fan de este juego pero mucha gente sé que es fan tanto cuando salió un Playstation que bueno todo el mundo era fan de esto ¿no? incluso mucha gente se lo compró de salida en Playstation 4 y fijaros ahora lo tenemos a 15 euritos ¿vale? en mitad de precio paquete me siguen saliendo paquetes aunque he especificado el filtro de juegos no lo entiendo juego completo para los que tengan Playstation Plus o sea fijaros tenéis una buena oferta un 60% de descuento los que sean obviamente tengan suscripción del Plus activa paquete paquete juego completo aquí tenemos el Generation Zero no sé lo que es básicamente ¿vale? ni idea parece tipo disparos por lo que estoy viendo por ahí la portada The Dark Pictures Anthology no lo conozco tampoco lo conozco este juego a mitad de precio este juego fijaros este me lo pillaré ahora mismo porque es el que está brutalmente rebajado 90% y bueno creo que está bastante bien Far Cry 3 Classic Edition ¿vale? me lo compro básicamente por el precio para añadir un juego más a la colección un juego más que seguramente juegue ¿vale? y es que son dos o sea son tres euros son tres euros este me lo voy a comprar cuando termine este vídeo comentadme aquí abajo si lo habéis comprado vosotros también qué os parece la oferta de 2,99 de este juego cracks el Star Wars Jedi Fallen ¿vale? este lo tengo en Xbox One X no me lo he pasado lo empecé y no lo terminé la verdad que lo dejé a medias tengo que terminarlo algún día porque es un gran juego ¿vale? el Kakarot lo tengo también en Xbox One X así que no lo voy a pillar aquí obviamente creo que es la edición no es la edición estándar no la deluxe ¿vale? a 53,99 40% joder el Far Cry 4 también en su juego completo joder a 9,89 también está muy bien está estupendamente bien la oferta y no hablemos del Dark Souls este 3 Deluxe Edition a 17,49€ o sea un 75% rebajado los fans del Dark Souls no sé si está a la altura este a las otras ediciones o a las primeras entregas pero lo tenéis a muy buen precio el Knack 2 este ya lo he visto meses anteriores ya salió muchas veces de oferta este juego no sé si será un juego pues que me gustaría a mí ¿vale? pero está bastante bien de precio también está bastante bien la oferta ¿vale? Assassin's Creed Rogue Remastered otro grandioso juego de la saga de Assassin's de Ubisoft pero como digo necesitas muchísimo tiempo para pasarte a un juego de estos aquí tenemos también el VRC8 ¿vale? en paquete juego completo obviamente estos ya tienen la la cruz del plus ¿vale? el de tenis este me interesa muchísimo este puede ser que me lo pille ya que yo tengo la suscripción del plus y bueno está muy bien de precio 6 euros ¿vale? son ¿qué más quiero? de momento creo que me llevaré el el Far Cry 3 Classic Edition y este tenis World Tour solamente para suscripción plus estos son solamente para suscripción plus y bueno este también aquí tenemos otra oferta bastante guay el One Piece World Seeker que está a 65% rebajado por aquí a ver alguno que esté bastante bien también el de rugby no soy yo fan de estos tipos de juegos no sé vosotros el Prototype Biosheart lo tenemos también a 75% nunca lo he jugado así que no puedo opinar de él aquí tenemos otro Tom Clancy el Ghost Recon en su Gold Edition suena bastante bien ¿vale? casi un 60% y bueno este no sé qué será no me suena nada al título el For Honor lo tenemos un 75% rebajado también Call of Duty estos me interesan a mí Call of Duty Advanced Warfare Edition Digital Pro Day Zero aunque no soy muy fan de este tipo de juegos ya tan ya tan modernizados en su modo multijugador yo era más del Call of Duty Black Ops y ese tipo de cosas cuando empezaron a saltar y a medio volar ya no me empezó a gustar el modo multijugador aunque el modo campaña sí me gustó mucho es una oferta que también está bastante bien el Watch Dogs 2 edición Deluxe está un 81% también está muy bien extremadamente bien esta oferta vale a 15 euros y vale 80 o sea muy buen precio el Hunting Simulator es un juego que me llama muchísimo la atención un juego que de supervivencias que me gustaría mucho jugar un tipo de estos en directo me pensaré este pinta bien no sé ya me pensaré este si pillarlo o no porque es un juego que me llama la atención vale el Street Fighter 30 aniversario Collection aquí están todos los Street Fighters un juego que son obviamente retro ¿no? que tienes todos los Street Fighters desde las NES o sea todos está muy bien la verdad de precio el Soul Calibur este lo tuve yo en la Dreamcast no este exactamente pero bueno están muy bien estos juegos de lucha y fijaros está bastante bien de precio Sherlock Holmes joder fijaros 2 euros 2 euros comentadme aquí que tal está este juego porque nunca lo he jugado pero es que el precio 90% o sea casi te lo regalan casi te lo regalan vale comentadme por aquí sabemos coincidido con los juegos yo compraré 2 o 3 seguramente por lo que ya he visto y estos no me llaman la atención como mucho Megaman 11 pues bueno podría pasar pero bueno no veo la oferta tampoco a mitad de precio pero bueno podría estar mejor la oferta para el tipo de juego que es vale y bueno y aquí tenemos el FIA European Track Racing de camiones tampoco me llama mucho la atención este también me llama un poquito la atención el Ultimate Marvel vs Capcom 3 de PSN a 8 euros está bastante bien vale nunca lo he jugado puede ser que sea un paquete o una mierda no lo sé pero bueno el precio llama la atención son precios que llaman la atención el VRally 4 también llama la atención el juego completo fijaros a 9 euros o sea son juegos que te puedes hacer una buena colección jugarlos a un precio reducido y tenerlo completo para siempre para ti obviamente este era pal no era palos de suscripción con plus fijaros el de ciclismo el Tour de France 2019 también a 10 euritos Call of Duty Ghost no es un juego que me este me dejó con un mal sabor de boca la verdad el Ghost en su modo multijugador que lo jugó en Playstation 3 y bueno por lo demás que ya hemos terminado no veo nada más esto tampoco no me llama mucho la atención aunque podéis salir de aquí y ir donde pone ver todos y aquí todavía os saldrán más más que nosotros no hemos visto los podéis filtrar por juegos y encima por precio precio bajo alto y aquí como veis os aparecen ya otros tipos de juegos aquí ya hay varios más incluidos que no están en el mes de julio pero oye podéis encontrar juegos que os cagáis como este que ya me he estado mirando antes que seguramente me lo pille el más young este de PC esto me encanta a mí cuando éramos más jóvenes que sabíamos de fiesta en las discotecas bueno en pubs en bares más que nada que solía estar la máquina esa de find it que tocabas con el dedo pues había el más young este y nos poníamos a veces ahí tomando birras y haciendo esto joder nos tirábamos pues horas este pues posiblemente me lo pille me llamaréis loco pero sí comentadme aquí abajo si hay algún loco como yo que le guste el más young aunque podéis jugarlo en PC en otros en el móvil por ejemplo en una tablet pero es que está muy bien de precio está a un euro y medio o sea esto no es nada aquí tenemos el Reptide a tres euritos casi dos euros y medio está muy bien de precio The Last of Us esto lo he visto antes y bueno Left Behind no entra ya esto con el juego este DLC no entra ya con el juego creo que sí aunque veo que lo puedes comprar aparte no entiendo me confunde bastante este DLC y bueno lo demás ya podéis mirároslo vosotros que si no el vídeo este se extendería a más de media hora si estuviera uno por uno mirándolo y comentándolo y tal pero nada un vídeo distinto espero que os guste miraban Helsing este también lo he mirado antes juego de PSN tío está a tres euros o sea es impresionante la verdad que me compraría he visto ya unos cinco entre cinco a siete juegos que me llaman la atención y posiblemente me los compraría vale nada chicos comentadme aquí debajo de este vídeo si os gustaría que hiciera más vídeos de estos mensuales de hacer un repaso de las ofertas que hay en Playstation 4 y bueno si os gusta esto podríamos hacerlo incluso cuando saca el Playstation 5 pues seguir siempre cada mes hacer un vídeo sobre las ofertas que hay mensuales aparte de los juegos mensuales que sacan para el plus comentarlos un poco por encima y también ver los juegos de rebajas que tienen en el mes vale que es interesante y podríamos hacernos con algunas ofertas bastante guays fijaros esto no han salido antes en las ofertas del mes de julio pero fijaros el precio que tienen vale o sea recomiendo que os fijéis también en esta zona que salen todos fijaros los Dead Rising a que precio o sea es que me apetecen también comprarlos vale que es el juego está aquí el juego juego PSN o sea dos juegos de PSN baratísimos tanto el 1 como el 2 al mismo precio o sea hay juegos flashback que recuerdos de este juego vale nada chicos espero que os haya gustado como digo comentadme por aquí abajo que pensáis si hemos coincidido con alguna oferta vais a comprar explícame aquí abajo que juegos vais a comprar os quiero leer y nada like sobre todo si os gustó el vídeo compartidlo si os gustó nos vemos en el siguiente máquinas vamos a ver